La conectividad no pone de dónde, pero bueno, ni de dónde ni de cuándo. Dice, imagina un planeta sin atmósfera, perfectamente esférico, de radio 5.000 kilómetros. Si tiene radio 5.000 kilómetros, es raro que no tenga atmósfera, ¿vale? Y masa, ¿por qué? ¿Y si es grande, qué pasa? ¿Por qué? Porque tiene una gran contaminación de Mart, todos los signos. Pues claro, porque tiene mucha gravedad y entonces atrae al gas, hay gas que se le escapa, pero otra parte del gas se queda. Marte tiene una atmósfera muy livianita, muy estrechita comparada con la de la Tierra. Mercurio no tiene porque el Sol se la fundió. Y Venus sí tiene porque es tan grande como la Tierra. ¿Para qué la de Venus un poco más...? Dice, desde su superficie se dispara horizontalmente un proyectil. ¿Me estás contando? 6,67 por 10 a la menos 11. Vamos a ver. Primera cosa. Repito. ¿Se dispara horizontalmente un proyectil? Horizontalmente. Horizontalmente. Para allá, no para arriba, para allá. Se dispara horizontalmente. Y me pregunta. Calcula la velocidad con que debes disparar el proyectil para que describe una órbita circular rasante en la superficie del planeta. A ver, tú tienes tu planeta. Y tú disparas un proyectil. Dispara, pero en vez de dispararlo para arriba, lo disparas en horizontal. Y te dice qué velocidad tiene que llevar para que haga así. Este es el típico ejercicio de a qué velocidad tienes que disparar una bala para matarte a ti mismo. Me he pegado un tiro a la espalda. Este es fácil. ¿Qué, qué, qué? Si esto ya lo hemos hecho 50.000 veces. Por la fuerza centrípeta que tenga, tiene que ser igual a la fuerza gravitatoria. Solo que aquí lo único que cambia es que el radio es el radio del planeta porque tú lo quieres que agarras antes. Entonces este ejercicio es el más tonto del mundo. ¿Con qué velocidad tiene que salir una bala para que te mates a ti mismo? O sea, te matarías a ti mismo. Esto es lo de siempre. Simplifica la M, la G, pasa multiplicando. A ver si sería posible. 6,76 de exponente menos 11 por la masa que es 5 exponente 24 partido 5 exponente 6. Raíz cuadrada. Oso 1.167 metros por segundo. Oso 1.167 metros por segundo. Oso 1.167 metros por segundo. 29,768 metros por segundo. 29,768 metros por segundo. 29,768 metros por segundo. Oso 2.167 metros por segundo. Oso 1.167 metros por segundo. Oso 2.167 metros por segundo. Ahora dice, otra vez. Os voy a sacar. Explica qué es la velocidad de escape y cálculala en nuestro caso. Otra vez lo mismo. ¿Qué es la velocidad de escape? ¿Qué es la velocidad de escape? Sí. ¿Qué es la velocidad que hay que darle al cuerpo en la superficie de un conecto para que escape? Eso también es el caso. Ahí está. Y dijimos que había que hacerlo por energía. ¿Vale? Aquí va a tener una energía cinética inicial. Claro, tendré que lanzar para arriba con una velocidad para que no se escape. Y tiene una energía potencial inicial porque está a cierta distancia. Y lo que ocurría era que cuando llegaba a donde tuviera que llegar, que era el infinito, la energía cinética era ¿cuánto? Cero. Y la energía potencial, como el radio, la distancia era infinita, también tenía que ser cero. Entonces me quedaba que la energía cinética inicial, que era un medio de la masa, por la velocidad al cuadrado, más la energía potencia inicial, que era menos g por la masa, por la masa del objeto, partido de radio, tenía que ser cero. La masa no influía. Ojo, cuidado. La masa no influye en la velocidad. ¿Vale? Pero la energía que le tienes que dar, sí. O sea, si una masa más grande, para darle esa velocidad le tienes que dar más energía. Para que tenga esa velocidad inicial. Y me quedaba algo tan bonito como que la velocidad era... Anda, que vaya de color. La velocidad era... 2 por g por m partido r. Algo en todas. 2 por 6,37. Ponente menos 11. Por la masa, 5 ponente 24. Partido radio, 5 ponente 6. La raíz. 11.549 metros por segundo. Casi nada. Esto lo tenéis que saber ya de memoria. Y es así, no, 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 no. Recopio la... Estadunidad. Todos los braucht. Los pares leeste. Sonata.